Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas legisladores. Hoy que discutimos esta serie de enmiendas constitucionales, cuyo fin no es otra cosa que terminar por destruir todo aquello que se construyó en épocas de la Revolución Ciudadana. Pese a que ya se han visto las fatales consecuencias que ha traído para el empleo, para la salud, para la educación, la supuesta descorreización del país, que no importa más que lo que han logrado es desinstitucionalizarlo por completo. Y es así como el retroceso en que nos han sumido estas decisiones hacen que hoy los servicios públicos no funcionen, la inseguridad campee, la educación se vuelve un privilegio de pocos y el Estado de Derecho prácticamente no existe en el Ecuador. Aún así, mantienen las aspiraciones de que ciertos notables de seguir poniendo en la estructura estatal a los pies de los grandes grupos de poder que ahora co-gobiernan con el gobierno marioneta de Lenín Moreno. Por ello es necesario mencionar el retroceso del país. Así empezó el proceso en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Primero, destituyeron de forma ilegítima, con una consulta a los vocales de ese instituto ejecutivo, a una comisión liderada tristemente por el recordado Julio César Trujillo, quien impulsó una vacancia constitucional para dar paso a una destitución masiva de funcionarios de los órganos de control. En ese contexto, según los políticos que hoy salen a pedir hipócritamente el voto ofreciendo empleo, estabilidad y mejores días, legitimaban cada acción que el Trujillato llevaba adelante, diciendo que supuestamente por fin el Consejo de Participación había llegado a buenas manos. Luego, cuando estaba consumado el asalto de la institucionalidad, promovían la elección popular para los representantes del Consejo de Participación. Parecería ser que algunos lo han olvidado. Cuando los resultados democráticos en las urnas no le gustaron a algunos, entonces fueron por más. Y lo que hicieron fue destituir a esos nuevos miembros del Consejo de Participación electos por elección popular. Ahora, finalmente, los mismos, los notables, promueven esta enmienda para restarle competencias al Consejo de Participación. Es así que discutimos esta enmienda para básicamente trasladar a la Asamblea Nacional las competencias para designar las autoridades de control. Es decir, regular con rango constitucional aquello que ha sido la práctica común de este Parlamento, el reparto. Para que sean los caciques de ciertos partidos o movimientos políticos quienes designen a su antojo al procurador, al fiscal general, al contralor, entre otros. Y así poder continuar con el manejo de la justicia en muchos casos y de la persecución de aquellos que no comulgamos con sus ideas o con sus intereses. Una enmienda que deja vivo al Consejo de Participación, pero con una herida de muerte que lo deja como una entidad cuya función solo será la de un tramitador en el proceso de selección de autoridades para conformar las comisiones ciudadanas cuya naturaleza será todo menos ciudadana. Porque estarán a merced de los delegados de las funciones del Estado. Por otra parte, me preocupa que en el artículo 3 se disminuya sin mayor sustento el número de vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Se elimina la mención de paridad de género y se elimina también la mención a que el Consejo de la Judicatura tendrá como autoridades a un presidente y a un vicepresidente. Errores que no pueden pasar, mucho menos en un texto constitucional. Finalmente, lo que tiene que ver con la reforma al proceso de conformación de la Corte Constitucional, a mi juicio se mantiene una omisión que está presente en la Constitución actual, que es la ausencia, la determinación del periodo de funciones de estos funcionarios. Nada dice la Constitución del tiempo para el que son elegidos y considero que esta es la oportunidad para señalarlo con absoluta claridad en el texto constitucional. Entiendo que este debate responde a la lógica de aquellos que añoran el viejo país, aquellos que añoran el Congreso de los 90, aquellos que añoran ese Congreso que era el brazo ejecutor de los acuerdos políticos de medianoche. El de los cenicerasos, el de ven para mearte. Ese es el Congreso que algunos añoran. O debo recordarles algunos titulares del año 2003, como por ejemplo, Contralor, pugna de intereses, impidió la designación de la terna. Algunos añoran eso. Para culminar, me quiero dirigir a ustedes, ecuatorianos. Mientras ustedes están sin empleo y aún lloran la partida de algún familiar querido, víctima de la pandemia, y todavía tienen la incertidumbre de un gobierno que celebra que va a tener 85.000 dosis de vacunas cuando no alcanzan ni al 1% de la población, y que están buscando, ustedes ecuatorianos, llevar el pan a la mesa en forma desesperada, esta triste asamblea, en lugar de preocuparse por sus necesidades, está buscándola en forma de instaurar el reparto. Con nuestro voto, no contarán. Identifícalos, ecuatorianos, porque seguramente irán a tocar las puertas de tu casa. A esos políticos indolentes, ya sabes dónde castigarlos y dónde sepultarlos. En las urnas, con tu voto. Gracias, presidente.